¿Qué tal? ¿Cómo están señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidos Imperial Producciones, Ideos Producciones Está presentando a nuestra reina imperial Raquel Chalpo Con la mirada de tus ojos hechiceros Cautivaste a mi vida ¡Eso! Con la mirada de tus ojos hechiceros Cautivaste a mi vida Hoy que vengo a buscarte y no te encuentro Esta vida que yo llevo ya no es mi vida ¡Lleva, lleva, lleva! Hoy que vengo a buscarte y no te encuentro Esta vida que yo llevo ya no es mi vida Sentimiento, sentimiento Raquel Desde el Cusco, vida mía Desde mi tierra linda vengo a buscarte ¡Ay! Y el amor, el amor, el amor, el amor ¡La gente de Uzqueya! ¡Salud, salud! ¡Vamos a brindar por tus éxitos Raquel! ¡Y salud! ¡Feliz Cusqueño, compadre Javier Sabudio! ¡Leos Producciones! ¿Y dónde están los cusqueños? ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¡Brindemos! ¡Bailemos! ¡Los vemos esta noche! ¡Han de las últimas consecuencias! ¡Contigo, Raquel! ¡Vamos ahora! Desde el Cusco, desde el Cusco he venido solamente por quererte ¡Vamos ahí, vamos ahí! Desde el Cusco, desde el Cusco he venido solamente por amarte ¡Sentimiento! Hoy que vengo a buscarte y no te encuentro Esta vida que yo llego ya no es vivir ¡Vamos a llorar! Hoy que vengo a buscarte y no te encuentro Esta vida que yo llego ya no es vivir ¡Locura! ¡Locura, sol! ¡Locura, sol! Esta es su agua, por Dios te lo juro ¡Locura, sol! Queremos zapatear, hombres y mujeres ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Las chicas solteras! ¿Dónde están las solteritas? ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Zapatea, zapatea, 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 zapatea! ¡Con nuestra reina imperial! ¡Raquel Chalco! ¡Vamos, Rosita Chalco! ¡Imperial Producciones! ¡Se baila, se goza, se goza, se baila! ¡Bien zapateadito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! 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 ¡Muévate, muévate, muévate, muévate! ¡Dalo Espinosa! ¡Y con elegancia y calidad! ¡Bordados Miguel Ángel en el Cusco, Perú! ¡Y que vive el Cusco, señores!